Conozcamos la citación para el día jueves 30 de junio del año 2022 para que los congresistas se presenten en el Congreso de forma presencial. Muy bien, entonces ahora sí, leamos la citación. Citación. Sesión del Pleno del Congreso. Señor Congresista de la República, por disposición de la señora primera vicepresidenta encargada de la presidencia del Congreso de la República, cumplo con citar a usted a la sesión presencial del Pleno que se realizará el jueves 30 de junio del año 2022 a las 10 am en el hemiciclo de sesiones. Lima 28 de junio del año 2022. Atentamente, Javier Ángeles Ilman, director general parlamentario encargado de la Oficialía Mayor Congreso de la República. Muy bien, amigos de José Fernández, entonces los congresistas deben presentarse el día jueves 30 de junio del año 2022 a las 10 de la mañana de forma presencial. Sin más, me despido y ya saben, amigos de José Fernández, nos vemos en un próximo video.